El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco declaró gobernador constitucional electo del Estado Libre y Soberano de Jalisco al ciudadano Enrique Alfaro Ramírez. En sesión extraordinaria se le entregó su constancia de mayoría. Enrique Alfaro gobernará en el periodo comprendido el día 6 de diciembre de 2018 al día 5 de diciembre de 2024. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez.